Mareos Muy buenas tardes, hoy vamos a tocar un tema muy común también en consulta que son los mareos. Los mareos son circunstancias en las cuales el paciente refiere que se quiere caer o que todo gira a su alrededor o que él da vueltas. También conocidos como trastornos, vértigos, aturdimiento. Estos síntomas son muy comunes y pueden generar en el paciente las siguientes causas. Primero, elevación de la tensión arterial o que se baje mucho la tensión. Elevación de los niveles de azúcar, del colesterol, de los triglicéridos. También se ha visto como efecto secundario de muchos medicamentos que se mandan comúnmente en la CPS. Dentro de los remedios caseros que tenemos, ustedes pueden en el dorso de la nariz, idealmente, y en las sienes, aplicar vinagre blanco. Cuando usted tenga el mareo, puede ser de gran utilidad para calmarle el mareo. En reflexología también hay un punto que es en el centro de la mano, en la palma, hacer masajes circulares fuertes. Tiene que ser específicamente en la mano izquierda, que es la zona relacionada con los mareos. Dentro de las recomendaciones, es muy importante la parte dietaria. Que evitemos el consumo exagerado de harinas, de cosas que tengan mucha grasa, de fritos. Idealmente, si sus síntomas persisten, usted puede consultar a su médico para que investigue otras posibles causas. Ante cualquier cosa, es importante exámenes médicos. Bueno, fue un gusto poderles dar estos consejos de salud. Nos vemos en otra ocasión. Muy buena tarde.